Buenas tardes, voy a dar la presentación muy breve de cómo programar en Android Primero necesitamos saber qué es lo que ocupamos Para empezar, vamos a la página de Clifes Vamos a cagar de Clifes Download En la página de Android Developer recomiendas utilizar el PC Classic Los descargarían, en mi caso es de 1.64 bits ¿Cuál le descargaste, perdón? El que es el Classic ¿El Classic? Ajá, 1.64 bits Ok Y ya lo descargan y lo descargan un archivo Lo descomprimen y yo ya lo hice y sé que no lo voy a operar otra vez Es que se descarga por la figura de Clifes No, no está en Windows 7 No, no está en Windows 7 No, no está en Windows 7 Ah, Fedora Sí, Fedora 10 Tal vez se puede en Windows y en Mac también Hasta en Mac se puede Hasta en Mac se puede Pero desarrollar Android en Mac Sería así como bien chistoso Es como agarrar Windows para hacer KDE Salva así Pero así se puede Bueno Entonces Descomprimen Esta carpeta Corremos Eclipse El 4 es el Indigo Si Yo tengo Indigo Ivan Este No importa Algo que también necesitamos es instalar El plugin Para poder programar en Android Entonces aquí lo que tenemos que hacer es irnos A ver, no me acuerdo de la página Android Dígalo Vamos a esta página Se tarda media hora en cargar Developers Get SDK Ah, porque también tenemos que descargar SDK Son dos cosas El SDK dentro y el plugin para Eclipse Bueno, aquí estoy descargando SDK Le doy click ahí Y ya me sale un archivo para descargar Yo le voy a dar cancelar Porque yo ya lo tengo Cancelar Y yo lo descomprime aquí Aquí tengo Android SDK Linux Esto es lo que me da ¿Sabes? Este Se llama Android Development Tools Es el ADT Ya reconoce que tienes Linux Porque mira Yo le voy a pegar aquí del Marketplace Y se ve acá A ver que tendrán el link Ahí nos dice Ya Este Vamos a esta opción Que aquí nos va a dar un link Para No lo tenemos Ah, aquí está Para descargar el plugin para Eclipse Aquí está Este de aquí Copiamos esto Este Le damos a Eclipse Help To plan new software Y ahí va Ok Este 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 botón le damos en A Primero le pones V Ah no Primero saca A Y sale otra ventanita Pones aquí Un nombre El que tú quieras Y el que pones La ruta A mi me sale aquí un error Porque yo ya lo tengo agregado Duplicate location Entonces el cancelar De hecho yo aquí lo tengo ya agregado Digo de preferencia poner Android Algo Ah si Mira Aquí está Android Si porque si pones hola Y dices ¿Quieres hola? Para que me salude cada vez que lo hago Y ya pues aquí Damos todo Le damos Next ¿Y el edica para qué? Para el edica Fíjate que es uno de los siguientes que voy a investigar 31 de junio Aquí bueno ya me sale varias cosas Ah pues a mi me salió todo eso Y pues aquí me salen unas cuestiones de que dije que ya lo tengo instalado Que no se que Pero ya a ustedes le dan Next Y les dan una Junto a estos palacos Que lo tienen que leer todo Y darle a la entrada ¿sabes? Yo no lo voy a hacer Porque eso ya es listo Bueno Entonces este En este punto Cuando ya tenemos el ADT instalado El plugin para Eclipse Nos van a aparecer estos dos iconos Y aquí uno Lo siguiente que hay que hacer Es confirmar al Eclipse Donde tenemos el SDK que acabamos de descargar Y que desconfirimos Que viene siendo este de aquí Que es el terminal No se me acuerdo de donde era Preferences Android Y aquí ¿no? Aquí le dan En Brows Y ya selecciona la carpeta donde se lo cae Bueno Yo aquí ya lo tengo 1.6 todavía Si Si todavía 1.5 Checate De hecho Mi celular es 1.5 Todavía Apenas alcanzaste Si apenas Bueno Pero bueno Este Una vez que ya le decimos donde esta el SDK Lo que tenemos que hacer es levantar O crear una maquina virtual Eso Nos vamos Aquí Perfecto A la opción que estaba aquí A esta de aquí Damos click Y aquí tenemos que crear una maquina virtual En la que vamos a probar Si En la Para poder probar las aplicaciones que debemos hacer Yo tengo aquí levantada 2 Entonces Vamos a poner que hiciera una nueva Le pongo el nombre a quien quiera Hola 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 365 Si Por ejemplo Aquí se llama Android 1.6 .1.2 Blablabla Y ya las seleccionan a quien quiera Hola 10 Si quiere Tenga una memoria de 10 megas Hola final Y con eso ya la Luis Hola final final Tiene mas opciones que Que en este momento Vamos a poner a investigar a ver El size ese El size ese que Que es el que Es el size Es el size Ah son megas Es la memoria que quieres que tengas Tu Máquina virtual Emulador Ah orale Pero hay que recomiendas tu Por ejemplo que le pongas Lo suficiente Por ejemplo Lo que tendria tu celular o que Pues este Ahorita vamos a hacer un ejemplo O se guarda un dato Algo que es posible es que Le pongas antes a la vida Ok Pues si hay que poner lo que tu sea No se 3 gigas Me Lo que sea Bueno Listo Una vez que ya tenemos todo configurado Vamos a empezar a hacer algo Lo que vamos a hacer ahorita Lo voy a dar aquí En File New Este Android 3 Hola Este No se Hola 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 Todo con hola Todo lo que puedes hacer es con hola 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 Este Pues aquí puedes ver Cuando se pueden trabajar Con cual reaccion de Android Como mi celular es 1.5 Y lo que vamos a hacer ahorita Lo voy a hacer por el celular Una vez que lo terminemos Es 1.5 Un paquete Si tenemos que poner un paquete En el que vamos a poner todo nuestro relajo Con Hola Y supongo que si funciona en versiones posteriores Si lo compilas para 1.5 funciona en 2.5 Si tengo entendido que si lo compilas para 1.5 funciona para 2.3 Aja 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 Ya pues aquí Bueno esto pues ya aquí Lo dejamos en 3 En CDK3 Es la versión para Android.5 Finish Y bueno pues aquí te crea Hola mundo aquí está Aja Aquí nos crea un nuevo proyecto Y si lo abrimos Y si lo abrimos pues tiene ahí varias cosas Vamos a hacer lo siguiente Le voy a dar botón derecho Run as Android application Vamos a correr así como está A ver que pasa Ahí viste amiga Ah mira tienes un Android en tu Si no se lo puedo hacer llamarlo No lo puedo hacer llamarlo Hola A ver abre el 2.5 a ver si es cierto No tampoco Ni existe Ahí va Andale Ya no sé la batería Y como usted nota la batería es un laptop hay que conectar a la corriente Ah si Un número 2 ¿Qué parece? Nomás como tip Yo instalé desde el marketplace de Eclipse Y todo me lo dio con Me instaló todo Después me pidió reiniciar Eclipse Y me pregunta Hay que descargar la versión de SDK Ajá ¿La quieres descargar la nueva o la viejita no? Y si la nueva Y Zorito está haciendo todo Nomás es una alternativa no? ¿Pero usted está instalando el ARM? Me instaló primero los repositorios que instaló Armando Después me pidió el SDK que versión ¿La revisión 20 o la revisión viejita no? Si Así es lo más Funcionado Está Funcionó también Por si quieren usar la manera de descargar el SDK y todo O la manera del marketplace Las dos están chidas El marketplace de Eclipse Le pones en Help Eclipse Marketplace Y pues Pues es un repositorio de cosas Puedes instalar soporte para lo que quieras En este caso yo instale Android Sin root ni nada Y pues es tan real esto Tan real que se tarda tanto en el final como un seguro Y si se tarda por ejemplo así el tuyo güey Este si Yo tengo 2.5 o 6 se tarda Bueno primero sale el logo de la empresa de Google Drive Tu carrier Carrier Y ya luego sale esta pantalla Y luego no tiene ni camarita güey Y otra cosa que si pasa un buen es que si lo instalas en Eclipse que no sea la última versión Como el plugin de Android no corresponde es una broncota instalada A mi me dio una bronca si que Que tienes que actualizar algo porque esta Que había actualizado yo el Eclipse Y tomala Nomás que el Eclipse tiene ahí mismo también sus actualizaciones propias Que instala localmente o sea en tu usuario no a nivel sistema Y pues si necesitas actualizaciones usas el actualizador de Eclipse no para Digo yo Pero no brinca de una versión a otra no De hecho la plataforma el paquete principal no te lo No te deja poner un repositorio que no se parece a Aja Branch o algo asi Si Si ya aparece la interfaz como Como el celular Mira a mi me instalo el SDCAD 4.1 API 10 Es que esta parte no se usa correo en la identificacion No se usa correo en la identificacion No se usa correo en la identificacion Y si aqui este Cuantos correos le pusiste a tu Android? No está trabajando mucho en la Rankat No pero tu es que tiene que ver a que estoy Quiero que es a la que te refieres no? 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 Si ya ese todo es mucho No se usa algo en chingo Lo que le pongas Yo creo que tambien es un truco para que te tengas que comprar un dispositivo Si Porque ya cuando lo haces en el Android Si Ahorita lo lo pusieron y lo vuelvo a arrancar De hecho el lock no se pasa Si ya le piste mucho de cerrarlo y volverlo a arrancar Si Si Porque emula el procesador Ahí va Lo que esta bien chido del lock es que lo conectas a la aplicacion Y aun cuando desconectes el telefono vuelves a conectar y sigue logeando Si Si Puedes ver en pantalla lo que Lo que lo veas teniendo El telefono 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 Ah que chido le puedes poner acelerometros y todo asi de propiedades Si 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 Lo 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 Es como que guarda el estado de nuestra actividad, que automáticamente se invoca a la clase padre. Esto siempre va. ¿Puedo ponerse estas ventanas? ¿Cómo haces que aparezcan estas ventanas por favor? ¿Cuándo el cursor? ¿Solos aparecen? Sí, así mira, por ejemplo lo puse en la... Dependiendo de los padres. Sí, el XVI me ayuda mucho. Ya me da una breve descripción. Ok. Aquí en esta función se encuentra algo que nos dice, ¿sabes qué? Quiero que esta actividad tenga esta interfaz que se define en un XML. Ahorita vamos a ver cómo funciona este relato. Esta es la ventana que tenemos nosotros. Como Hello World Hola Mundo Activity. ¿sabes? Y... Aquí le estamos diciendo que esa... Este... Que... Este XML va a representar la interfaz de nuestra... De nuestra... De nuestra... De nuestra pantalla. Ahora, ¿qué es esto de r.lajava.main? O sea, ¿qué es esto? Es una función que recibe eso. Este r.lajava.main, aquí tenemos en estos directorios de nuestro proyecto. Tenemos gen y tenemos r. Este r es una clase Java que nosotros no le movemos. O sea, solita se autogenera. Y, ¿qué contiene esta cosa? Pues, contiene los IDs de los botones que tengamos, de nuestros textos, de nuestros... De todo. Y... Y ese es como nosotros lo diferenciamos. O sea, es que esto de aquí r mapea básicamente... Mapea mucho de lo que tenemos en esta carpeta res. Resources. Y si... Por ejemplo, nosotros ponemos aquí... R.lajava.main. Y si le damos a la carpeta layout. Que tenemos un main. ¿Verdad? Layout main. Layout main. Aquí está main. .xml. Aquí no le ponen extensión main. Y así le damos que es precisamente adaptable. La xml le presenta nuestra interfaz gráfica. Y por ejemplo, ahí puedes hacer drag and drop, por ejemplo. Puedes poner una forma o puedes poner un... Sí. Todas las cosas que vienen ahí. Pues, Layout, Composites, Time and Day. Sí. Aquí también podemos ver la versión, este... En xml, ¿estás? Versión xml. Versión drag and drop. Versión xml. Versión drag and drop. ¿Estás? Este... Vamos a... A hacer algo aquí sencillo. Vamos a hacer esto. Un poquito para acá. Porque está... No. 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 No, no. No, no. No, no. Es... Es solamente para Java. Pues para más varias cosas. Perdón? Para lo que quieras. PHP, Python, de hecho prefacio. No son los partners de Python. A mí me consta Java PHP. Y escuchado de Python y todo. Y Ruby y todo. Ya lo usados. Lo puedes... Y lo puedes instalar todo ahí? Sí, de hecho en la página, a ver, aquí tiene que decir, Java4E, Developers, Clips es de Classics, ahí ya va, Developers. Ponlo en Projects, porque ahí estás en Packages, en Action Projects. ¿Projects? A ver. Y ahí están todos los proyectos, es diseñar bases de datos, tiene MyLink. Pues ahí tiene muchas cosas. Sí, está muy chido. Sí, tiene para hacer muchas cosas. El de Clips. Me gustan más el de Clips, pero también el de Clips está bueno. Este, bueno. Vamos a ver el XML que se pidió, ¿no? Aquí tenemos un Linear Layout. Esto va básicamente, desde aquí, nos dice, ¿sabes qué? Todos los componentes que tengamos, los vas a apilar uno debajo de otro, en forma vertical o horizontal, así lo podemos utilizar. Y aquí tenemos un TextView, que a este le decimos su alto y su ancho, ¿no? Que queremos que llene todo, ¿sabes? La listación dice, queremos que se envuelva a lo que contiene dentro del text. GrabContent. Y aquí tenemos Android.text, y aquí tenemos un stream.gf. ¿Eso qué es? ¿Cómo sale esto? Como, hello world, com, a la mundo, externo. Como, ¿cómo sale esto? Entonces. Aquí vemos que tiene arroba string, hella. Entonces, eso lo que tu quieres decir es que esto se está mapeando de otro, y aquí es el mismo, mucho xtml. También nos paramos. ¿Dónde es? Red. B v, e, 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 e. Y nos vamos a string, ¿estás? String, string. y ahí tiene que ver con lo que diga hello hello, también hello y aquí está el texto que es el que se está pintando aunque la verdad, la verdad como yo soy medio flojo yo voy a poner aquí directamente el texto me sale un warning que dice oye pues usa el recurso string y me vale que eso ya, aquí está hola aquí está este vamos a hacer algo útil vamos a agregar un botón fácil en efecto me ayuda mucho botón vamos a darle aquí hay un botón aquí hay un id este voy a poner botón así ahora que es esto es esto del id para en código de llaman poder referenciar a estos objetos se les pone un id de esta manera y yo me puse btn presioname entonces se acuerdan que les dije que el r es este donde se marcan todas las que digamos los botones los textos etc aquí se agregó esto yo no lo hice vtn presioname y le agrega un número indicador que eso es como dice aquí no lo modifiques se genera automáticamente por el appt tool así que no lo muevas entonces a este botón le voy a poner un texto vamos a hacer que este botón le des click no no vamos a agregarle a este botón un list en alguna acción en el que tu des click y te guardan una variable y te pongan en pantalla o en algún lado las veces que les he dado pide algo sencillo igual me sale warning para que me pide que utilice el string distance pero no lo voy a hacer el botón yo quiero que que lo alto sea feel vale vamos a ver como se ve perfecto esto es lo dije que vale que todo así que me de perfecto que me de una monja esta muy bien eh ahora vamos a nuestra clase llava y ya después de esto hacemos todo nuestro desmadre primero necesitamos obtener la referencia al botón que acabamos de crear acá en el en el en el en el en el main vete en el personal esto lo voy a poner vete 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 Aquí tengo una rueda porque esta cosa me regreso a uno que he subido, tengo que pastearla ¿Sabes qué? Esto que voy a hacer es un botón, pero seguro Así que el controlador no se pega Ya tengo el botón Eso es lo que voy a hacer Voy a borrar esto con un poco Ni lo necesito Y lo necesito Un contador y que empiece con cero ¿Sabes? Yo lo primero que quiero, lo que voy a hacer es A la hora de que este botón, este contador aumente Aumente el número Y que una parte de mi pantalla se vaya presentando Este... Ah, 7 veces, 8, 9, 10 Algo muy sencillo Entonces para eso, el siguiente paso Ya que tenemos la referencia de nuestro botón Y ya tenemos este... Esto Lo que tenemos que hacer es agregar un... OnClickListener O sea, algo Que nos va a servir Para que cuando alguien presione ese botón Ocurra algo que quieras Es decir, ¿no? Voy a tener presiona Me pongo punto SetOnClickListener Aquí me autocompleto Este... Chido Este... Aquí... Yo tengo que agregar... Perdón... Yo tengo que agregar un objeto Que... Que... Implemente la clase OnClickListener Entonces... Yo... Yo voy a hacer... Una... Una clase anónima Este... Siempre una mano en... En... Ya... Pues... Un... Muy común New... OnClick... OnClick... Please... El... Yo hago por... Che... Y... Perfecto aquí voy a estar un error, porque aquí tengo yo que... primero... primero tengo que poner la carpeta jajaja después... vamos click y quitar esto bien tengo que hacer la importación aquí tengo que importar un objeto del tipo... este... acá arriba y tengo un error, porque me obliga a implementar un método este de aquí aquí tengo el método ¿sabes? si, mira, eso tiene muchas cosas entonces, lo que tenemos que hacer ahorita lo que queremos que haga el botón va a ir teniendo este método entonces, primero cuando le den click, lo primero que voy a hacer es... aumenta mi computador entonces, este... ya, yo ya aumentó, pero ahora quiero que se vea en la interfaz ¿qué tal si hacemos... que se vea, no sé, en el... en el botón en el botón entonces, aquí tenemos ya la referencia al botón como estamos usando una clase interna que a veces es una clase... este... anónima tenemos que hacer... utilizar... esto en finance ¿por qué? para poder usarlo aquí abajo ¿está? ¿qué es? final... 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 lo que hace... tiene que la puedes extender bueno, de hecho lo que hace en este caso si por ejemplo yo pongo un... a ver... no sé... no sé... ¿qué es final... para estar seguro final... por ejemplo yo tengo aquí como... final... int... a... igual a 0 ¿está? ahí está y si yo... en alguna parte del código posterior yo le hago a... es igual a 3 le cambio el... pelas... dice... error wey... las variables que son final solamente... esto es... una vez... o sea... para que no te la modifiquen... pues... si yo le quito el final... ya... previenes que se modifique de ahí en adelante... por ejemplo... pero es para las... es para las... 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 o las clases y... instancias también... para no poder extenderlas... ya... ni heredar... ni nada... es como ponerle un local... en este caso... lo que hacemos es... para que esta variable... no me la modifique... pero cuesta variable... es un tipo botón... más bien... es para que no me cambie... las referencias de esa... de... de la clase referencia... de esta variable... o sea... porque el objeto... si vosotros lees un... un set... Velo, un set, cámbeme esto, pues se lo va a hacer Entonces final, justo un momento, accióname Aquí lo que voy a hacer Es este... Cortejarme los textos Este de aquí Va a poner un texto Número de veces presionado Dos puntos y texto Más, contador Ah Si, ajá Aquí se pone continuando Aquí este número me lo convierte en un valor Este, string Entonces, a ver si funciona No sé Aquí tengo un disimulador En el que va Vamos a correr... No, no necesario A ver creo que está terminado No, no Tengo dos No me gustan Aquí lo digo directamente Run as Android application A ver A ver Perfecto Perfecto 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Entonces, aquí lo que tenemos Este... Hay que tomar en cuenta, perdón Que cada pantalla es un activity Este... Cada botón y cada... Cada botón y cada... Este... Que tengamos Tiene métodos Entre ellos pues... Algo para... Cuando le des click Haga algo Etc Es un ejemplo muy... Muy sencillo Y un funcional Con menos que... Ahora vamos a hacer otra cosa Este... Cuando queremos pasar Información de una pantalla a otra pantalla Que es lo que tenemos que hacer Bueno, primero Vamos a hacer este... Aquí una pequeña... Un... Un... En el que pongas... Tu nombre Y con otra pantalla Tomas información Ok Y que te diga Hola Estefan, hola Armando, hola Range No sé... Algo así Ok... Para seguir con la... Con la filosofía de los holas Exactamente Hola... País De hola País Ah... Vamos a... Fix View Entonces... Cuando se hagan todo lo que funciona Entonces... Para ser un simple Por lo menos que me gusta O sea... No es tan sencillo No es mucho... Mira... En el mundo... En el mundo Java... Este... Es normal Y... Se parece mucho a cualquier framework Ahorita es una vista Vas a tener modelos Tienes controladores O sea... A mi no se me hace así como... Alienígena ya... Hasta que he visto lo que hiciste Lo único que no me gusta Es que tu haces XML Si... Con los programas... El Java White Cloud si... Lo ha hecho mucho Este... Se utiliza... No sé... El HTML que también es famoso Tienes un HTML En el que mapeas todos los mares Eh... Ah si... Si entran a cuesta URL Mándalos a clase O HCP Y... Es mucho... Es mucho eso... Si es... Es muy común... Es mucho ese HTML Pero está Tizen Que... Que es todo con HTML Y Javascript Entonces... Ah... Que... Está chido eso Si no te gustan... Pues... A la changada con Java, no? No... El Camarador... Lo confesco... Lo confesco... Pero es la plataforma de desarrollo... ¿Esos qué? ¿Corren sobre un browser o qué? Eh... Corren sobre Linux... Todo sobre Linux... Lo más que todo el desarrollo... En vez de en Java... Es en... HTML5 y Javascript... ICC... 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 Proyecto de la Linux Foundation... Con Samsung... Y Intel... Entonces... ¿Usas un navegador? No... Casi casi... Está encatulado en algo... Parecido a un... Navegador... Es un interprete... No... No es un navegador... Es un interprete... Todo eso... Utiliza GCK... Si... Este... En su momento a lo mejor... Si... Ya no manches... Qué chido... Pero ya ahorita... Ya están viendo muchas cosas nuevas... Ya va a ser... Quiero Ticen a la verdad... Pero es un día... Hay aplicaciones para eso o no? Les digo todo... ¿Quién va a desarrollar para eso? Tendría que yo escribir las mías... Este... No lo sé... Ah bueno... Aquí acabo de agregar... Para Android... Para Ticen... Para Android... Para Ticen... Me faltó un botón... Ticen se llama... El de enviar... Si... Algo así... El equivalente a una página web... Sería como el enviar... O sea... ¿Ticen eso la palabra? Si... Es un botón... 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 Y aquí... También se puede modificar... Desde acá... Botón derecho... Y aquí tiene varias opciones... Yo nunca lo he hecho... ¿De cuál? Mejor desde aquí... Este... Al... Bueno... El edit text... El edit text... Es donde metes todo este... El botón... Es un botón... Es un botón... Es un botón... El botón... Este... Este... Es un botón... Es un botón... Btn... Enviar... Creo que le pusimos... Sí... Y... Este... Este... Me ayuda bastante... Btn... Enviar... ¿Estás? Ya tengo la referencia de botón... Vamos a... A agregarle... Al templates... Al doubles mister... Para que haga lo前... Lo... Que le dé clic al usuario... Y ya... Esta... Un'... To me dice... Enf openings listener... Pues... Plug.. Clip... Enf Make armor... ¡Aие! Se... Te... Te falta implementar... ...el método... Este... enrollment... Ya esta... Perfecto... Ah, le falta algo muy importante. No hemos definido la otra pantalla. Un pequeño detalle, ¿verdad? No parece nada. Y aquí arriba, que no se ve, le damos New Class. New Pantalla. Y, no sé, algún nombre. Hola. Hola. Hola 2. Hola Usuario. Hola Usuario. Andale, sí, pues ya para romper. No, recibe hola, ¿cómo que romper? Andale, me gustó eso. Hola. Esa es, ¿verdad? Tenemos la pantalla. Le damos Finish. Extend Activities. Tiene que tener que tener una actividad. Ya, es que... Activity es pantalla. Importante. Cada pantalla, podemos decir que cada pantalla es una actividad. Cada pantalla tiene una actividad por debajo. ¿Verdad? Este, aquí que me faltó. Falta aquí, en esta parte de definir la acción. Primero. Este... Esperen. Esta funcionciera. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, ahorita. Este... Ah, falta de definir el XML. En esta pantalla. Esa es la que sea, ahora falta el XML. Aquí en el layout. Vamos a agregar... NextML. Other. Aquí es un layout. Recibe hola. Aquí no puedo poner mayúsculas. Si pongo una mayúscula en el. No puedes. Si pongo un punto, en el no puedes. Hola. Tiene que ser todo en mayúsculas. Así de ser. Es un... Ah, es un archivo. 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 Es un XML. Y igualito al que ya habíamos visto antes. Entonces... Vamos a definir. En esta pantalla. Un texture. Y le vamos a poner. Un ID. XT. Saludo. Saludo. Así con esto. Ya tenemos nuestra... Nuestro sistema. Ahora vamos a decirle. Set. Content. View. Ahí está. Le vamos a decir. Este. QualXML. Va a ser nuestra. Digitación gráfica. De esta. Activity. Sería. R.Layout. Igual. Foto de referencia. Todos los botones. Todos los detalles. Todos. Y. Recibible. Perfecto. Entonces. Este. Ya tenemos esto. Ahora. De este lado. Vamos a. A definir aquí. Unas cuestiones. Para poder enviar esta información. Vamos a. 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 C. A. Igual. Ippity. Importa. Estación. Funciona. Frax. Un intento. Este. Es. Un intento de. De comunicación con. Otro recurso de. Nuestra aplicación. En este caso. Otra pantalla. Vamos a crear. New. Si. 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 y perfecto aquí lo que estamos haciendo es en el que le pasamos el contexto a nuestra aplicación y decirles sabes que? a la pantalla a la que vas a mandar todo el desmadre es a la que se presenta por el sitio hola.clap de aquí aquí vas a mandar todo el desmadre que vamos a hacer ahorita entonces lo que vamos a hacer es este vamos a nuestra interfaz ocupamos la referencia de esta cosa de aquí y obtener el texto que pongo el usuario en vez de edit text entonces lo que vamos a hacer aquí adentro vamos a poner edit text que nombre le puse? no me acuerdo edit text ah text y que nombre de la variable se llama igual puede ser otro nombre pero me gusta que esté igual igual me pide importar bien entonces utilizamos el mismo que usamos para referencia al botón mine view by lighting r.id.mxml y tenemos que hacer un cast lo que vamos a hacer es que lo que vamos a recibir es el index es que computador y sostegamos entonces ahora este mmmm vamos a crear vamos a crear este vamos a ponerle hay una función que tiene el PUC extra que funciona de clave y valor clave y valor entonces esto es lo que se llama la siguiente pantalla algo que se llama el nombre y que va a tener el texto que pongan en el en el edit text en el front en el punto que es text punto string en Java todas las cadenas son string osea que son inmotables entonces lo que estamos haciendo aquí a este intent le vamos a mandar este dato nombre que va a tener este valor que es lo que tenga nuestro edit text de nuestra aplicacion de esta pantalla entonces ya esta esto start activity lo que hace ya es cambiar de pantalla osea esta otra pantalla y según yo con esto ya bastaria de este lado tenemos este valor que es nuestro usuario con este nombre se puede recuperar de nuestra pantalla iniciamos la otra actividad gracias a este intent y vamonos para aca y y y tenemos que conectar un objeto un do perfecto entonces igual a un get un ten que son funciones que ya tiene esta cosa get get extras 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 entonces con este objeto y con esto que vamos a utilizar aqui y después de esto vamos a recuperar el nombre que estamos mandando seria algo asi como el no se el boss que te mandaron de otra forma algo asi este bien entonces ahora queremos que aqui aqui aparezca aqui en la segunda pantalla aparezca hola formato de task entonces entonces lo que voy a hacer es un ehh esto voy a tener esta referencia de este textview que esta en layout igual find view try igual con la clase r.id . xs salud si xs salud si perfecto ya tengo la referencia ah y tengo que hacer este la importacion y el casteo ya hice la importacion para si ves el casteo aquí entonces lo que voy a hacer aqui voy a utilizar la funcion text saludos .tex y aqui le voy a poner el texto que yo quiera en este caso va a ser hola .tex .tex nombre creo que era asi creo que era asi en esta pantalla digo en esta aqui lo que voy a hacer es la referencia del textview y a este textview le voy a poner ese texto hola con estos detalles a ver si es cierto ya estoy dudando jajajaj le voy a correr mi explicacion ron 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 es remember yo les doy control s solo que ah ok este sigue funcionando este como si no crasheara ah si iba a crashear y ya vi a este porque un boton no hace nada cada vez que creamos una actividad Ahora tenemos que referenciar la codicia desde el principio en nuestro SuperXML chingón. Este es el chido. Es más. Voy a copiar esto y vamos a pegar. Esto no me cuento el caso. Entonces, aquí tengo que, aparte de crear la clase en Java y aparte de crear el layout de XML, tengo que meter al XML del manifest, AndroidManif.xml y decirles, ¿sabes qué? También tenemos estas dos pos de actividad aquí. Recibe hola. Recibe hola. Punto, recibe hola. Esto, si lo voy a dejar. Si lo voy a dejar. Ya le di guardar. Según yo es que haces todo. No, 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 no. Tengo dos listas para ver. No, no, no no, no... mindset, Yeah, no, no, no. No, 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 no. Sí, 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 sí. So наши fans. 있게 le cortanás del podcast ¿Qué pasa si…? It pings a la mierda de los machst. Más o menos. Eso es el de un carácter. No hay un problema. Estoy preocupado. Es el de un recarreo entonces. ¿Por qué sacas? ¿Entiendes? No puede decir. Ah, ok. Si. Siempre. Eso lo dice al principio y se me olvidó. Hay que llamar a la superclass. ¿Sabes? En la otra actividad que yo creé no lo hice. Esco. Ahora si. Mmmmm. Vamos a ver si es eso. Mando. Hola Armando. Perfecto. Empezó a la otra pantalla. Y salió por Armando. Vamos a agregar una validación. ¿Qué tal si el usuario no pone nada? Si lo deja vacío. Empezó a enviar. Vamos a agregar una validación aquí. String nombre. String nombre. Es una variable. Es una variable. Para asegurar el texto en Java. Ahí no está más. String. 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 Perfecto. Lo que vamos a hacer es poner. No. Hay nadie para saludar. Para saludar. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Quiere decir que si hay alguien. Ah ok. Ya entendí. Es una negación. Doble. Pues no exactamente. Sí. Sí. Es una negación. Es una negación de un vacío. Es una negación de un vacío. Es una negación de un vacío. Sí. Está raro. Una vez, una vez. Que lingüistas. Creo que fue mi maestro de inglés. Decía. Oye. Porque dicen. No hay ninguno. Más bien. No hay alguno. O dices. Hay ninguno. Hay ninguno. O sea. Ahí está. Una doble negación. Es que no es doble negación. Si no estás negando algo equivocadamente. There's no one. Diciendo que no. No hay. No está vacío. Está negando el vacío. La mierda. Sí. Pero es un caso más con un presidente. Es un mundo que perjudican y nos benefician. Si no todo lo contrario. 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 No. Ya ahora se ocupa un entendimiento. Ya. Un intelecto muy grande. Búsquelo en Google. Seguramente. No hay. Va a venir un artículo en Wikipedia. En la Wikipedia piratona. ¿Dónde ponen por eso? La frikipedia. Andrés. Location. La frikipedia. La frikipedia. Frikipedia. Y la otra. ¿Cuál fue? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. O sea. A ver. Entonces. Si. Si yo le pongo a enviar así. A ver qué pasa. No hay nadie. No hay nadie para saludar. Ya. Si yo le pongo. No sé. Chuletas vacío. Hola chuleta. A ver. Un boke. Bueno. Que va a bajar. A morderle. Bueno. Entonces aquí. Hay que tener en cuenta. Es que. Este. Desde la pantalla. Cada pantalla. Es este. Un tipo. Una clase. Que tiene. De un activito. Este. Se ocupa. Un punto que se mele. Para la interfaz. A los botones. Y a los redes. Y a todo demás. Se le pone unos clínicos. Para escuchar eventos. Para pasar. A lo que aprendiste. A lo que aprendí. Hay aplicaciones. Google. Si. Hay muchas. De hecho ahorita. Que estoy descargando. El mío. Que todavía no termina. Hay un montonal. De aplicaciones. Si. 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 Se. instructed. Ah. Si. S. Si. Creamos. Ya. A. Si. Un lugar en el espacio, ocupas un lugar en el tiempo y en el espacio. No, en el tiempo no hay lugar. Un lugar en el tiempo y el espacio, pues no. No, no se puede ocupar un lugar en el tiempo. ¿Ocupaste un momento en el tiempo? Un momento en el tiempo. El tiempo no se puede ocupar o si. Si es válido decir, tengo mi tiempo ocupado. Porque estas pensando en un calendario, en un espacio de tiempo, que hay una linea de tiempo y ahí puedes ocupar un espacio. Pero no puedes ocupar algo, no puedes ocupar la computadora. Ni el tiempo. Ni puedes ocupar que te traigan algo. No, no. ¿Aquí me llamo la verdad? Ándale. Como el ocupa Wall Street. Ah, si, pues no. Muy bien. Entonces aquí los puntos que hay que aprendernos son, lo que son las actividades, los sintén, los nízenas, etc. Entonces aquí hay que tener una aplicación más o menos. Ahora vamos a poner esta aplicación en el celular ya día de veras. Pero esta es una pregunta. ¿Tienes que rootear el celular para cargar las aplicaciones? No. De hecho ocupa mi mochila que está ahí. Y tengo ahí un cable. ¿Tienes que rootear el celular? Lo que significa es rootear el celular. Rootear el celular. Obtener root en su celular. Porque por si no lo sabes, los celulares que traen Android no traes root, no tienes root. Tienes que obtener root. Y es ilegal, es lo mismo que el jailbreak de los iPhoneeros. Tienes que ponerlo. ¿En qué? No tienes control de tu celular total. No. No puedes ni cambiarle. Ni en Android. Yo en mi celular no puedo probarle. Realmente Android no es libre. Libre, 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 libre. Pues no. No, no es. Es hacer aplicaciones para Android, pero no. El software no es libre de este roote. Ni de ahora. Ni de ahora. Yo no sé qué licencia tiene. Es una buena pregunta. Pues es de los huecos legales de la GPL2. Con el kernel. Muy bien. Acabo de conectar mi celular, mi super Android 1.5. Está viejito. A verle. Ya, ya, ya. Lo que voy a hacer aquí es conectarlo por medio de... No, ¿cómo no ves Apache Software License? Sí, súper libre. Es bien libre. Es del mundo, no es de Google. Pero a ver por cuánto tiene. Sí, es que tiene partes cerradas. Es lo que le hagan unas cosas. O sea, la parte del código que no está libre. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Está raro. Está raro. Está raro, sí. Está muy raro. Uno dice que es libre. Es que me encanta mucho la licencia. Eh... Contratarte a un abogado para que te explique. Sí, ganan más los abogados. Los abogados ganan más que los programadores y que los diste en tecnología. La verdad. La verdad. Bueno. Hola mundo. Aquí puedes ver que está rompiendo. Bien. Este... Me voy a ir aquí a mi proyecto. Lo voy a dar. Ahí me sé. Properties. 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 Voy a copiar. Este... No. Quiero ir a donde se encuentra mi proyecto. La ruta absoluta. La ruta absoluta. Exactamente. Imagina. Y ahí una partecita que vamos a ver ahorita. Me genera un archivo .apk. Este es como el equivalente al .yad o equivalente al .exe. No sé. Que te pones en tu celular y te interesa tu programa y te tomamos en tu móvil. Este... Ahí me voy a dar. Enví. Aquí está. Viar. Lo voy a pegar aquí en el... En cualquier parte de mi celular. En el root. Sí. Sí. Exactamente. Lo cual. Paste. Ya. Nos salimos. No. Esto si ya no lo van a poder ver. En el... En el teléfono no tiene que ser. No. Este... Si hay... Hay una opción que me ve. Si no me equivoco. Si es la primera vez que no me acuerdo. Que tú le dices... Que si puede... Que si te permita instalar aplicaciones sin firma. Si. Porque vienen firmadas las aplicaciones. Si. Ewey. Ernie. El que mencionaste hace rato. Es el aparato. O es la... Es el... El relativo a Android. Es todo el software. Es el sistema operativo. Si. Es lo que te estaba diciendo wey. Tú me decías que es el aparato que nadie lo tiene. Bueno. Convenio de... Linux. Samsung. Y quien más. Pero no es un aparato. Linux. Intel. Es como un framework. No. No. Si. Es el sistema operativo. Es el sistema operativo. Si. Es un sistema operativo. Tizen es un sistema operativo. Que está mucho... Mucho más chico que antes. Porque... Hicieron las cosas mejor. Pues. Pero falta ver quién hace aplicaciones para esa madre. Todo el mundo en cuanto a esa madre salga en cualquier celular. Si. Ojalá wey. Porque acá. Ya viste la complicación que es hacer una aplicación Hello World. Si. Y en el otro va a ser HTML. O sea. Cualquier developer. Cualquier wey que se dedique a hacer páginas de internet. Va a poder hacer algo ahí. Así de fácil. Si. 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 Ahí estaba corriendo ya. A ver, a ver. Este... Y ya le pido al botón, me incrementa, pues ahí... Ahí está. Ahí la puedes usar, a ver. Bueno, no se vio, pero bueno. Quieto, 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 quieto. Qué cámara jodida que tienes, cabrón. Cómprame una nueva, güey. Ya está. Dile a tu novia que te la cuente. Anya, digo... Anya. Ándale, yo no sabía que era moto. La costumbra, güey. Ah, cabrón. Ya. ¿Listo? Listo. Qué tradición, mamá. Qué tradición en la pinche K, capa 8. Capa 8, hijo de capa 8. Eso es más cabrón que es capa 8. Es que sí se puede acceder a muchas cosas. Este... De hecho, tengo yo un efecto de dejarlo en el mundo. Es que es el típico que tú dices, cabrón. No, 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 no. Bueno. Y no me acuerdo. Aquí tengo yo un proyecto. Cruz Persona. Y yo tengo para nada 2.3.3. Gracias. Primero, por favor. Aplausos. Aplausos. Aplausos.